Hola a todos, soy Elsa Farruz y bueno, este vídeo es algo que está ocurriendo y repitiéndose muchísimo. Es la falta de respeto y ética al prójimo. Y me diréis, ¿ahora qué te coge? Bueno, algunas personas por miedo, otras por amor malentendido, otras por creerse que ven más o son más que. Están utilizando en la caja los registros como un lugar de control o información. En la caja es como la radio. Según tú entras, captas la emisora que resuena con tu corazón. Si tú buscas y entras por miedo, te va a devolver miedo. Si tú entras para conocerte, bajarás sabiduría. Si tú entras para tener control, te controlarás a ti mismo y entrarás en un bucle de paranoia. ¿Por qué os explico esto? Porque hay muchos libros, muchos que hemos leído desde el 97 hasta aquí, y los que salen y los que saldrán. Pero hay una cosa universal que se llama el ocúpate de tu vida. Ocúpate de tu vida, porque yo no sé si ustedes tienen tiempo, pero yo con la mía, es que me faltan horas. Entonces, estoy haciendo este vídeo por algo muy tremendo que está sucediendo últimamente. Cuando te dicen si haces sesiones, dices que no, que prefieres que la gente aprenda a responsabilizarse de su energía y enseñarles a canalizar, ya se te queda mirando como si fueras un extraterrestre. Pero si encima te escriben para pedirte si puedes mirar si su marido va a morir, para saber cómo lo tiene que hacer, porque no sabe si separarse o ya quedarse y así, pues ya para lo que queda no hago el movimiento. O sea, es una cosa bárbara. Bárbara lo que está sucediendo con los registros. Cuando era pequeña y las personas que me instruían me hablaban de cerrar el círculo, sellar el aura, limpiar el espacio, llenar de códigos de luz las paredes, pedir protección a los cuatro arcángeles. Decía, qué pesados que son. Ahora, con 53 años, pienso, guau, qué gran conocimiento de la frecuencia y la vibración. Porque no nos estamos dando cuenta de que, aun suponiendo que yo pregunte si alguien va a morir, que es algo que solo el alma de esa persona sabe, igual que el día que llegamos, el día que se va a ir, aunque lo hiciera por amor, estoy preparándome para una serie de problemas que mi cabeza ya se ha puesto en marcha modo paranoia para resolver. Y eso hace que ya elija los futuribles de aquí a X años. Y eso, ¿qué es? Una elección es el libre albedrío. Y el universo lo va a respetar y va a suceder para que tú aprendas a encajar lo que tú proyectaste. La frecuencia de vibración es desde donde estás. Modifica la creencia y la materia. Y si yo creo que alguien va a morir, le estoy mandando un humo negro que si levanta cabeza ya va a ser poco pobre persona. Pero le estoy mandando, en cierta manera, algo que antiguamente llamaban magia sórica. Es decir, magia proyectada. Porque estoy decretando, juzgando, asumiendo y sentenciando. El verbo lo es todo. La palabra lo es todo. El desde donde hablamos y como hablamos lo es todo. Y eso no va solo por las señoras que escriben para ver cuándo va a morir su pareja. Va por las mamás que te llaman y te dicen quiero saber sobre mi hijo para que mi hijo no tenga problemas espirituales. Tu hijo los va a tener como los tuve yo, como los va a tener todo hijo de vecino. Porque esto es una escuela de formación del alma. Y si no hay problemas matemáticos que resolver, no hay crecimiento, no hay título. Es muy importante. No puedo bajar, violar en la caja de una persona, viajar su contrato de alma, manipularlo, elegir lo que puede vivir o no puede vivir mi hijo. Seleccionar lo que creo que a mí me va a gustar y lo que no. Que creo que soy Dios. Yo puedo jugar con el alma de las personas. Yo puedo interferir de tal manera que el propósito de nacimiento de mi hijo, por más doloroso que sea, quede anulado por mi soberbia espiritual y tenga que repetir curso. Es que no hemos entendido nada. No hemos entendido nada del proceso. El proceso de ascensión es buscar el cristal de tu corazón, restablecer tu luz, limpiar tu ADN, sellar tu árbol, irradiar amor, confianza y paz. Y cuando hayamos hecho esto, vendrá el paso dos. Todo esto no tiene nada que ver con acudir a 200 terapeutas para ver qué pasa con la pareja de mi hijo, qué pasa con mi ex medio pareja, fenómeno cultural que no tengo intención de arreglar. A veces suerte se muere y heredo. ¿Qué pasa con el miedo a que se muera alguien? El miedo es mío. Ese alguien estaba muy tranquilo antes de que yo se lo proyectara. Hay temas realmente importantes en la mesa de la humanidad en este momento. Y el juicio y la proyección y el control son los auténticos enemigos. Y están en nuestro ADN y están en nuestro interior. Y hoy por tal parece que hay un golpe de aire de futuras viudas que están todas paranoicas. No, no, no va de eso. Haz tu vida. Si no te gusta tu matrimonio, sépárate. Haz un canguro. Fregas caleras. Haz lo que tú quieras por ti misma. Pero no le pidas a Dios cuánto le queda al otro para calcular lo que te conviene más. Porque eso no es ni siquiera el lado oscuro. Eso se llama gandulitis aguda. Se llama fenómeno cultural. Y eso que tengo al área es agarrado, ¿eh? Porque si llego a hacer el vídeo hace minutos antes no sé lo que hubiera pasado. Porque no es una, no. Son varias personas. Hemos cambiado el miedo de las religiones por el miedo al futuro a través del control y de las herramientas mal llamadas espirituales. Porque en realidad son herramientas de conciencia para tomar conciencia de ti mismo. Así que, de verdad, si en algo puede influir en los demás, ocupémonos de nuestra propia vida, que bastante fae nada. Y no busquemos planear nuestra vida a través del movimiento de terceros como si fuera un ajedrez. Porque no funciona así. El ajedrez son los pactos de alma para que yo crezca. No los pactos de alma para que yo parasita un tercero. Estamos realmente cruzando un embral de creatividad máxima donde la palabra es ley. Un umbral maravilloso. Y es tiempo ahora de que ese umbral lo crucemos desde el amor, la prudencia, el respeto. Estamos aprendiendo a manejar nuevas formas de vivir y de manifestar donde la palabra es ley. Y es inmediata. Porque lo que dices, sucede. Y lo que no dices, lo somatizas. Y lo estamos experimentando todos. Somos bebés en un nuevo lenguaje de vibración. Así que, por favor, como un bebé, pongamos prudencia. Como un anciano, pongamos amor y sabiduría. Y como alguien joven construye tu vida que para eso es la energía que nos entregan. Pido perdón a las personas que sabiamente utilizan el Akasha desde el amor más profundo. Pero es un grito de alerta porque no se puede dirigir la vida de otra persona. No se debe. Es una falta de ética y de respeto muy profunda y traerá sus aprendizajes. Y no es una amenaza sino es que vamos a aprender a que la palabra es manifestación. La intención es manifestación. Y el miedo es la mayor forma que el ser humano manifiesta el 100% del foco. Es muy triste que a estas alturas no hayamos cambiado. Feliz tarde a todos.